de William y Elizabeth, o sea, William Levy y Elizabeth Gutiérrez es el apellido de ella. Gutiérrez, sí. Ya. Todo el mundo sabe que William estaba con Elizabeth, que tenían dos hijos. William nunca se deja retratar con Elizabeth, ¿sabes? También para mantener esa fantasía del galán conquistable por todas las fans. Claro, la jevita que lo ven. Que lo ven, de pronto lo ven casado y se acabaron las ilusiones. Que yo te voy a decir, es una muela de los artistas y que para mercadearse mejor. ¿Cómo? Qué rico. No, no, no es bueno que nos vean juntos y es bueno yo proyectar. Tranquila, tú por allá y yo por acá. Sí, la imagen de soltero para que las chicas. Claro, tú sabes que él ha ido muchas veces a las fiestas de nosotros los 50 más bellos y va con Elizabeth, se bajan separados en diferentes autos y atraviesan la alfombra roja separado. Cada quien por su lado. Cada quien por su lado. De pronto en las fiestas sí se juntan, ya tú los ves juntos. Están besándose, agarrando, ¿sabes? Exacto. Pero la imagen pública son una familia y viven como una familia.